De regreso, y mire, algo está ocurriendo en Dolores Hidalgo Delicado desde hace tiempo, teníamos ganas de entrar en contacto con los protagonistas de esta historia. Hay un fraude con una caja popular, algo que no es el único lugar donde se presenta, se presenta en León, se presenta en varios lugares de la zona norte con otras instituciones. En este caso se trata de la caja Progresa. Desde 2010 hay problemas y los defraudados se han organizado. Dos de sus representantes están aquí con nosotros en esta ocasión. María del Carmen Soria, quien ha venido encabezando esta lucha, a quien le agradezco aquí que haya venido desde Dolores Hidalgo a platicarnos del tema. María del Carmen, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ti y a todo tu teleauditorio, tus seguidores por Twitter y todos los medios. Así es. Y José Asanza, que siendo capitalino, pero con raíces en Dolores Hidalgo, pues también forma parte de esta comunidad de afectados. Pepe, ¿cómo estás? Bien, Arnoldo, qué gusto volverte a saludar y aquí estamos contigo. Gracias. Platíqueme un poco resumido por cuestiones de tiempo, porque me interesa más lo que está pasando actualmente. ¿Cómo empezó esta situación? ¿A cuánta gente está afectando? Esta es una caja que empezó en el año 2000 y estuvo trabajando del 2000 al 2010. En septiembre del 2010... ¿Creció mucho en ese lado? Creció muchísimo. Estamos hablando de que afectó a la economía de medio pueblo. Y digo medio pueblo porque éramos 11.200 socios en una ciudad donde somos 170.000 habitantes. Si implica familias, cuatro gente por familia son 40.000, 50.000 personas. Exactamente. Entonces, la economía de la región, del pueblo, pues se paralizó. Primero se movió y ahora se paralizó. En septiembre del 2010, la directora general, la señora Lidia Arbizu García, ingresa al penal por el delito de secuestro. A partir de ese momento, se deja de pagar en la caja. A ver, pero lo platiquen porque eso está muy delicado. O sea, ustedes depositaban sus ahorros y confiaban en una persona que a la vuelta de los años resulta responsable de un delito de secuestro. Delito de secuestro y a raíz... ¿Y antes de eso esta persona se comportaba con toda honorabilidad? Normal, no había ningún problema. ¿Ella es dolorense? Ella es de Victoria, Guanajuato. Y abrió la caja en Dolores. Entonces, tenía 10 años trabajando, por lo que muchos socios creímos que estaba perfectamente bien establecida con toda la legalidad. Hacía préstamos. Hizo préstamos. ¿Pagaba buenos intereses? Muchos, muy buenos. Ahí tenemos que reconocer que los socios nos fuimos por la avaricia. Es un pecado de nosotros si lo reconocemos y lo asumimos. Entonces, pagaba intereses del 24%, 22% altísimos. También, obviamente, los intereses a los que cobraba eran también muy altos. Entonces, entra ella al penal en el 2010. Durante un año y medio en cárcel sale. ¿Se compró este delito o no? Hasta ahorita todavía no sabemos bien cómo estuvo la situación porque hemos querido pedir información y no hay nada, no hay mucho al respecto. Está como muy oculto. Durante, a partir de ese momento de que ella ingresa a la cárcel, la caja deja de pagar. También hubo socios. ¿Se suspenden actividades? Las suspendieron de facto, no porque haya habido una autoridad. Cierra sus puertas. No, no las cierra, las tiene abiertas. Pero la gente va y le dice, pues no hay dinero, no hay dinero. Y esperen hasta que la señora Lidia salga de la cárcel para arreglar esta situación. Ahí se prendieron las primeras alarmas. Ahí se prendieron las primeras alarmas. Además, hubo unos intentos de algunos ciudadanos, socios, de hacer algo por arreglar la situación. Lamentablemente no se organizaron bien. No hicieron las cosas conforme a los estatutos y no se pudo hacer más. Sale de la cárcel. ¿La caja progresa estaba dada de alta? No, es cuando descubrimos que no estaba dada de alta. Cuando ella sale de la cárcel, hace una reunión con todos los socios y les dice que esta es una cuestión política, que la afectaron de manera política, ¿no? Hace a un lado lo de secuestro y dice esto fue político, totalmente sin decir nombres, sin decir nada. La realidad es que no había dinero para pagar. Desde octubre del 2010 nadie ha cobrado su dinero. Habíamos 11.200 socios de los cuales a 2014, 5.300 de ellos ya están fuera de la caja porque agarraron propiedades, terrenos, pagarés y todavía no pueden cobrar. ¿Metieron demandas individuales? Metieron demandas individuales que no pasaron. ¿A ver, antes se tiene valorado el impacto del fraude, la suma de estas cosas se tiene valorado? No hay manera porque ella nunca dio información, nunca ha dado información y precisamente para saber el impacto de esto, pero se habla de un aproximado de 680 millones, un aproximado, pero no podemos decirlo con certeza porque no tenemos ningún dato. Entonces, todos los litigios son por la vía penal, por el tema de fraude, no hay ninguno por el lado federal de violación de normas de instituciones de crédito porque no estaba dada de alta, ¿es correcto? Ahora ya lo está viendo. Al 29 de octubre de este año se pasaron 800 denuncias penales a la PGR. La PGR me informó que va a quedarse con lo que sea de investigación federal por esta situación que tú dices de por qué no estaba dada de alta, por qué estaba funcionando. Que ascienda de su informe para ver realmente cuáles son los delitos federales. Funcionó 10 años, de modo que la autoridad no lo hubiera detectado. Fíjate que es algo que hablé con la gente de la Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno, bueno, para no revolver mucho, quiero decirte que nos damos cuenta que estamos afectados, que van cuatro años, que esta caja no paga, que está abierta y que a la gente la maltrataban, la humillaban, la ofendían y le decían no hay dinero y no hay dinero y hágale como quiera. Al principio la directora general manejó que iba a liquidar esa caja e iba a hacer otra, pero cambió la ley. La ley cambió el 28 de abril de este año y hubieron varios cambios. Ahora déjenme preguntarle, debe haber gente que con la pérdida de este dinero puede seguir viviendo, que no es todo su patrimonio, pero debe haber otros que sí están profundamente afectados, ¿no? El tejido social está totalmente dañado. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos gente, tengo madres, ayer tuvimos un evento en el jardín principal, tengo madres lloreando porque muchas de ellas, sus hijos vienen ahorita en diciembre y le están diciendo, mamá, voy a hacer cuentas contigo, o sea, no te vengo a visitar, no te vengo a saludar. ¿Están en Estados Unidos? Porque estoy en Estados Unidos y te mandé el dinero de mi esfuerzo de 5 o 6 años, entonces voy a ver qué está pasando y quién se quedó con mi dinero. Peor si es la esposa, ¿con quién te lo gastaste? ¿Dónde está ese dinero que yo te envié? ¿No? Tenemos lamentablemente gente que ha fallecido por no poder seguir atendiendo sus enfermedades crónicas, no tenía para atenderse y de ese dinero vivía. Entonces, ha fallecido gente, tenemos madres que era el patrimonio de sus hijos para la escuela y ahora el pobre muchacho ha tenido que trabajar, ni entró a la escuela, ni ha tenido que ingresar a trabajar para apoyar. Entonces, las familias se han desunido, el tejido social está grave, además la percepción de impunidad es altísima, no es porque la gente dice, no se le hace nada a esa mujer. Ella sigue por ahí, ella sigue por ahí como si nada, pero además quiero decirte algo muy grave y lo voy a, te lo digo con toda sinceridad, yo obviamente sé que es mi palabra contra la palabra de muchos socios, contra la de ella. De manera muy cínica nos decía, yo tengo el apoyo de la diputada Petra Barrera, Barrera a nivel federal y hasta Peña Nieto me apoya. Y nos tocó ver que entró en el mes de junio a las oficinas de Caja Progresa el señor Guillermo Gama, quien es asesor del gobierno, del secretario de gobierno del estado de Guanajuato. Ahí estamos hablando de otra, una cosa es Petra Barrera que es priista y el gobierno de Guanajuato que es panista. Exacto. Y además, ella nos decía que ese señor Guillermo Gama lo llevó, fue por intermediación del diputado Juan Rendón del PAN y que ya se había apalabrado con él para que no le hiciera nada a cambio de pagarle con nuestro dinero. O sea, presume influencias políticas. Lo presume abiertamente. Y ninguna de las denuncias por fraude ha prosperado de tal manera que la puedan detener. Es que el problema que tenemos ahorita es que la Procuraduría del Estado dice que es delito federal. Y la PGR dice, sí, sí hay cuestiones de delito federal, pero el fraude te corresponde a ti del fuego común. En ese pimponeo y peloteo de las autoridades... Entonces, pareciera que sí tiene influencias políticas. Exactamente, exactamente. Entonces, yo le mandé a decir al gobernador... Lidia Arviso, me dijo. Lidia Arviso, yo le mandé a decir al gobernador mediante escrito con la firma de 687 socios que nos dijera por qué motivo o razón un asesor del gobierno del Estado de Guanajuato se traslada de Guanajuato hasta Dolores para entrevistarse con esa señora y a nosotros nos deja solos y no nos han recibido. ¿El gobierno del Estado no los ha recibido como organización de defraudados? No nos recibió hasta que hicimos una manifestación en el Ministerio Público y cerca de 500 gentes le caímos al Ministerio Público porque nos decían que no podía levantar... 6 y 7 de julio. Este año. Mientras nosotros estamos en el Ministerio Público... Ahí fue cuando nos empezamos a percatar de que algo pasaba. Nos tardamos mucho en tenerlos aquí. Sí, entonces cuando empezamos nosotros 6 y 7 de julio a poner denuncias penales, el señor Guillermo Gama estaba entrevistándose con ella a unas cuadras. Y hasta que mandamos traer la ley, hasta que mandamos traer la ley y le dije al Ministerio Público aquí está la ley y usted tiene la obligación de levantarme las denuncias penales, nos dijeron no sabíamos que tenían que ser penales. Le dije, pues qué casualidad, pues ahora las levanta. ¿El Procurador de Justicia no los ha atendido? No, nunca los ha atendido. ¿El Subprocurador? El Subprocurador sí nos ha atendido, pero obviamente bajo presión. O sea, todo ha sido bajo presión. Y yo les he dicho que qué lástima y qué vergüenza, y lo digo, de los diputados que tenemos en Dolores Hidalgo, de los senadores. Yo les mandé carta a todos los senadores, les informo de esta situación. Hemos mandado escritos y correos a todos los institucionales del gobierno. Y el señor Cerillo, el coordinador de esos, me dijo... García Cerrillo. García Cerrillo. Héctor García Cerrillo. Quiero felicitarlo, porque si es el golpeador del gobierno del Estado de Guanajuato, felicidades. Lo hace muy bien. Es prepotente, humillante, ofensivo. Estuvimos el día 12 de noviembre aquí en Palacio de Gobierno. Venimos 150 agentes de la caja 30 de agosto de Silao y de la de Progresa. Y nos dejó allá afuera. Tuve que mandar, llamar a ambulancias, porque hubo gente que tuvo crisis hipertensiva, diabetes. Es mucha gente de la tercera edad la que tengo en esta... ¿Cuánta gente conforma la asociación que usted encabeza? Somos 1,400. Somos 1,400 ya hoy en día. ¿De los 10,000 defraudados? De los 5,900 defraudados que hay ahorita dentro de la caja. Pero al final de cuentas, los 11,200 fuimos defraudados porque mucha gente todavía no puede cobrar o hacer efectivo el mercantil para adjudicarse. Autoridad Federal. ¿Se ha entrevistado con ustedes? Sí, claro que sí. ¿Algún delegado? No sé, aquí hay delegaciones de este organismo que se supone que vigila los bancos. ¿Se acuerdan cómo se llama? ¿De la CONDUCEF? La CONDUCEF, exactamente. Bueno, la CONDUCEF no tiene injerencia aquí porque no quedó registrada. Correcto. Como no estaba registrada, no puede entrar la CONDUCEF. ¿Gobernación? Gobernación entró para antes del 15 de septiembre. Para decirnos, no vayan a poner el grito. Hasta ahí los vimos. Para que no fueran a protestar frente a Miguel Ángel Osorio y Chong. Para que no vamos a protestar, exacto. Entonces, hasta ahí los vimos. Posteriormente, a nivel federal, lo que es el fideicomiso FIPAGO, lo que es Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, sí hemos tenido reuniones con ellos. Nos han tratado muy bien. Nos han orientado. ¿Se abre una posibilidad de ver una salida, una solución a esto? Sí, hay un fideicomiso que se llama pago, está una ley, y en esa ley dice que los ahorradores debemos de cumplir tres requisitos para poder ser derechohabientes de este fideicomiso. Una, tener un acta constitutiva que haya sido creada antes del 2002, y nosotros la tenemos, cumplimos con ese requisito. Dos, levantar las denuncias penales correspondientes conforme lo marca la ley. Y tres, las tenemos, 800 denuncias penales. Y tenemos ya la disolución y liquidación de la caja que le hicimos el pasado 12 de noviembre. Eso es por parte de los socios y está cubierto. ¿Qué pasa por parte del gobierno? Que nombre un enlace de gobierno, lo hizo en agosto, lo hizo el gobernador, nombró al licenciado Arturo Navarro, Navarro, como enlace ante FIPAGO. El 24 de septiembre aquí en el ciudadano de Guanajuato vinieron la gente de FIPAGO, la gente de la Comisión Nacional Bancaria, de Hacienda. Con Arturo Navarro ya se han empezado su licenciado. Con Arturo Navarro, y ya le entregaron a Arturo Navarro, y yo tengo copia de ese escrito, que me lo permite, esto va a ser llegar todo después por la vía digital. Y donde le informan al gobernador, aquí está, los socios cumplen con todo, solamente falta que tú, gobernador, digas si quieres entrarle. Y si quieres entrarle, hay que hacer una auditoría, aquí está el CD, todo como se debe de hacer la auditoría, para que veamos exactamente cuánto pones tú, gobierno estatal, cuánto pongo yo, gobierno federal. Y abrimos ventanillas y estamos pagando en los próximos tres meses. ¿No recuperarían el 100% de su ahorro, pero un porcentaje importante? 70% de hasta 240 mil pesos. ¿Qué pasa? Que la gente que tenga un millón, si entra a FIPAGO lo va a perder. Lo va a perder. Con el tope de 240 mil nada más. Con el tope de hasta 240 mil pesos. ¿Qué otra salida hay para esa gente? Bueno, pues está el concurso mercantil con la garantía de que a ver qué rescatar. ¿Tiene propiedades, Lidia Arbicio? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Pero está el registro público de la propiedad? Hemos ido al registro público de la propiedad y no le aparece más que una sola. No le aparece más que una sola. Pero se habla de que tiene gente que le ha prestado el nombre. Y no quise hablar de esto porque a mí me gusta hablar de las cosas que yo puedo decir, aquí están. La percepción entre la población es de que tiene varios negocios, tiene varias tiendas. Y no incluso solamente en Dolores, sino en San Felipe, en Querétaro, en Puebla, que tiene fraccionamientos. Yo no lo quisiera aseverar porque no tengo las pruebas. Pero la percepción de la gente es que tiene negocios por todos lados. La autoridad municipal, el alcalde. Bueno, a este ya le tocó el problema, pero a los otros... El alcalde... Me río porque ya no sé si darme risa o qué. La mamá del actual presidente municipal es defraudada. Del 100% de la población defraudada, quiero decirte que un 80% es gente de campo, gente de recursos muy bajos. Además de una educación también muy pobre, lamentablemente, y por ello abusan de ella. Y el otro... Que no le gusta meterse en problemas. Por inundancia, porque además quiero decirte que a raíz de esto hubo bastantes abogados vivales que vinieron de Celaya, de Querétaro, los mismos de Dolores Hidalgo. Y todo lo que hicieron fue comprar la deuda y revendérsela a tu cliente. O sea, aparte le cobres como abogado y luego le revendes la deuda. Y todos están por la vía mercantil. Realmente nadie hizo un trabajo, ni diputados, ni senadores, ni abogados, nadie hizo un trabajo como el que hemos estado haciendo. De ir a FIPAGO, de ir a la ley, de ir al Senado, de asesorarnos. Bueno, en este momento hay un gran clima de indignación con muchas otras causas. ¿Ustedes no han decidido acelerar un poco sus inconformidades y sus protestas? Sí, sí las hemos hecho. Te digo que venimos el día 12 de noviembre aquí a Palacio de Gobierno y el señor Cerrillo, García Cerrillo, que no se me pega su nombre, nos recibió de la manera más prepotente que puede haber. ¿Todavía no ha sido designado Navarro como ventanilla del gobierno? Él es enlace, pero todavía no pueden abrir ventanilla hasta que el gobernador no firme la carta de intención de compromiso de FIPA. ¿No piensa venir a ver al gobernador a pedírselo? Ya venimos a ver, nos dejó afuera. Nunca nos vio ni... Así que como Salina ni nos vio ni nos oyó, nos mandó este señor Cerrillo y nos dijo, por mí se pueden quedar aquí afuera. Así no lo dijo. ¿Para qué vienen? Así no lo dijo. ¿Para qué vienen? ¿No? Esperen a que los atienda Navarro. El señor Navarro nos dice, María Carmen, yo no tengo ya nada que informarte porque no me han dado ninguna instrucción. Yo entiendo, yo he sido funcionaria pública y sé que si algo no avanza es porque el de arriba no quiere. Ni modo que el señor Navarro, Navarro por su capricho, no quiera avanzar. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué sigue? Bueno, ahora lo que estamos haciendo y aquí es donde Pepe nos apoyó porque un día le hablé y le dije, Pepe, yo no puedo creer que ningún político, ya ni siquiera por conveniencia, por interés en estos momentos, nos quiera apoyar. Él tiene amistad y contacto con gente del PRD estatal y dijeron que nos iban a apoyar. Vengo de hablar con el presidente del PRD estatal y le dije, el apoyo que queremos es que sea serio, que sea en base a lo institucional, a la ley y queremos que ahorita que está la discusión del presupuesto, tus diputados por lo menos le soliciten al gobernador que incluya una partida presupuestal para pagarnos y que se haga la auditoría. Nosotros vamos a avisar a la gente de qué diputado votó a favor y qué diputado votó en contra también para que sepa. ¿Se va a proponer? ¿Sí se va a proponer? Sí, sí lo vamos a hacer. Ahora, hay otras cajas, me hablaste de la 30 de agosto. La 30 de agosto. ¿Se están comunicando entre ustedes? Ya venimos las dos juntas, incluso ahí va a haber una situación muy... Creo que en San José Iturbide hay otro problema. Viene San José Iturbide, creo que viene a Cremex, que está también en todo el estado. Son seis cajas. Esa información ya la solicité a FIPAGO y en cuanto me la den, con mucho gusto te la hago llegar para que tú la puedas... O invitamos a algunos otros... O invitamos a algunos otros... Integrantes de organizaciones de deudores, defraudados. La 30 de agosto viene algo muy importante. De acreedores, mejor. Sí. La 30 de agosto su matriz está en Querétaro. En Querétaro, el gobernador y la Procuraduría del Estado, junto con la PGR, se coordinaron, trabajaron muy bien, cerraron la caja a los ocho días de manera precautoria, cosa que aquí tuvimos que hacer varias manifestaciones, meter 500 denuncias penales... Porque esto le tocó a otro gobernador, a Oliva, y tampoco hubo manera. No, Oliva ni se enteró. Es más, Oliva ahorita sabemos que está apoyando a Juan Rendón y Juan Rendón está aliado con la señora de la caja, ¿no? Como no lo hizo, sabe ella misma. Que es diputado y que quiere ser alcalde. Así es. Que sea alcalde, así es. Van a votar por él. No, incluso el 12 de noviembre fuimos y le cerramos su casa de enlace de Atención Ciudadana, una, porque no funciona Atención Ciudadana, siendo de Dolores Hidalgo, conociendo la problemática, siendo diputado con presupuesto, acceso al gobernador, a las leyes, a poner en tribuna el tema, no ha hecho nada. Y dice en la prensa, esto que te comento de que ella no lo dice, pues ella no lo dice, podremos discutir su palabra de ella contra la de nosotros. Pero las acciones se ven. Pero ahí están las acciones. Efectivamente no se ha acercado a nosotros. Y dice en un periódico que él está viendo lo de FIPAGO. Y dije, mira qué casualidad, todo el mundo está viendo lo de FIPAGO. Se acercan las elecciones y todo el mundo está viendo lo de FIPAGO. Entonces le fuimos a cerrar su casa de enlace y le dijimos que por favor se condujera con respeto hacia nosotros, hacia el movimiento. Todos los que nos quieran apoyar son bienvenidos. Pero no queriendo utilizar el movimiento para fines personales o políticos, sino realmente apoyándonos. Y si nos apoyaran, bueno, ya los ciudadanos dirían y verían quién realmente apoyó y darían su voto libre y secreto en su momento. Pero le fuimos a cerrar la casa de atención ciudadana diciéndole que nos respetara, que no volviera a decir él que está viendo FIPAGO porque no lo está viendo. Todos los escritos que FIPAGO está haciendo me los hace con copia a mí, reconociendo porque yo lo hice con mi carta anotada donde me nombra el representante, que aquí estoy yo haciendo todos los trámites correspondientes. Me dices que el 30 de agosto tiene otro proceso por lo que pasó en Querétaro, pero tampoco les pagan. Ya, ya van a empezar a pagar. El gobernador ya firmó la carta compromiso, ya hizo las auditorías, ya metieron a la cárcel a los defraudadores, ya recogieron de manera precautoria todo lo de la caja y abrieron ventanilla desde el 30 de octubre hasta el 18 de diciembre para que la gente vaya y entregue sus pagares. Incluyendo los que eran guanajuatenses. No, ahí está el problema, que los que son de Guanajuato tienen que ser resueltos aquí con el gobierno del estado de Guanajuato porque son de aquí. Entonces, 30 de agosto tiene un problema muy grave y se siente totalmente... Pues se va a cometer una injusticia. Exactamente. Si se les paga a los cuentavientes de Querétaro y no a los de Guanajuato. También desde Querétaro se empieza a pagar dinero. Es la misma que tiene sucursal en San José de Urbido, 30 de octubre. Así es, así es. Ya me va quedando claro el panorama. Así es. Mari Carmen, hay que permanecer comunicados. Yo creo que este problema hay que seguirlo observando muy de cerca. Ya que nos encontramos y ustedes aceptaron venir, pues téngannos con la información. Nada más quiero hacerte un comentario último. Fíjate que la señora Lidia Arbizu de la Caja ha estado manifestando en los medios de comunicación que ella ya habló con sus contactos políticos y que ella ya fue entrevistada en gobierno y que ya le dijeron que no nos van a pagar ni el 15 ni el 16. O sea, el 2015 ni el 16. Que a ella ya le dijeron que el gobierno prefiere hacer otro tipo de actividades con el dinero que pagarnos a nosotros. Y que por lo tanto los que estamos en este movimiento estamos perdiendo nuestro tiempo. Y que todos los que quieran que ella les pague del 16 en adelante tendrán que retirar sus denuncias penales y regresar con ella. Yo quiero decirle al señor gobernador, por este medio, si tú me lo permites. Por favor. Que queremos creer que efectivamente su política social, su responsabilidad con los ciudadanos guanajuatenses, no solamente sea en los medios, no solamente sea en discursos, sino sea congruente en los actos. Si él no presenta una partida presupuestal para pagarnos a nosotros y no hace la auditoría, nos va a quedar muy claro que su compromiso es con ciertas gentes... ¿Con Lidia Arbizu? Con Lidia Arbizu y que es su mejor vocera. ¿Ella milita en algún partido político? No, ella compra políticos a los que se dejen. A Juan del PAN y a Petra del PAN. Así es, así es. Y bueno, dice que la tienen en gobierno. Entonces, si ella está dando información con tanta seguridad y en los hechos el gobierno no actúa, me queda claro que entonces ella es su vocera, no oficial, pero la más eficiente que tiene. Si va Miguel Marques a Lórez y de algo, ¿piensan organizarse de alguna manera? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Ha ido últimamente? No, no ha ido. A lo mejor es por eso. Maricarmen, correcto, pues está ahí el recado muy claro. Bueno, pues si vemos algo, no le vamos a preguntar, que lo veamos seguido a través de los reporteros de Zona Franca, qué está pasando con este tema. Claro. Y si armamos una mesa con el resto de afectados de estas otras cajas, aquí hay espacio con mucho gusto. Muchas gracias. Sí, Maricarmen, soy de la especialidad. Chape, ya le dejamos hablar. Bueno, estamos aquí en lo mismo. A mí me gustaría nada más decir algo, señor gobernador, cuál es el motivo por el que no se hace la auditoría en la caja. Nada más eso. Algo que ya pasó en Querétaro. Sí. Y más cosas además. Así es. Correcto. Muy bien, gracias a ambos. Muchas gracias. Voy a continuar. Vamos a platicar con una joven aspirante a diputada federal. En unos momentos más.